La Fiscalía Ambiental de Osa solicitó la restitución al estado original de un sitio utilizado como botadero clandestino en Golfito, en una investigación que realiza por los presuntos delitos de tráfico ilícito y disposición ilegal, incluidos en la Ley de Gestión Integral de Residuos e Invasión de un Área de Protección Artículo de la Ley Forestal. El 29 de agosto, el Juzgado Penal de Osa acogió la petición fiscal y ordenó al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito limpiar la propiedad. Además, obligó al imputado Chávez Rodríguez a abstenerse a recibir más residuos, a no hacer quemas y a retirar lanchas que tienen un área de protección aparentemente invadida. Todas las acciones deberán ejecutarse en el plazo de 30 días hábiles. De acuerdo con la investigación, desde el 2018, el sospechoso se dedicó a hacer quemas indiscriminadas, frecuentes y almacenar residuos de todo tipo en su propiedad privada, incluyendo residuos peligrosos que fueron encontrados dentro del área de protección de un cuerpo de agua cercano a su lote. El caso se investiga por las autoridades.